Recientemente, algunos usuarios de Mobile Legends se han estado quejando, desafortunadamente su Mobile Legends Bang Bang muestra, el sistema notó que la red actual no está disponible. Comprueba si tienes conexión a una red WAFA o móvil válida mientras inicias sesión. Si no puedes iniciar sesión y jugar a tus juegos de Mobile Legends por un problema de Internet, mira este video para aprender una forma rápida de resolver los problemas de Internet en Mobile Legends. Empecemos. Primero, necesitas arreglar tus problemas de Internet. En primer lugar, comprueba la velocidad y la estabilidad de Internet. Puedes abrir el navegador y escribir Internet Speedcast. Ábrelo. Si encuentras que tu Internet no está funcionando bien en tu dispositivo móvil, puedes habilitar el modo avión por 20 segundos y apagar el modo avión. También puedes cambiar tu red móvil de WAFA a datos móviles o de datos móviles a WAFA. Después de resolver los problemas de Internet, ahora es necesario abrir la configuración, desplácese hacia abajo, toque aplicaciones, toque administrar aplicaciones, la búsqueda de aplicaciones Mobile Legends. Pulsa sobre ella. Primero se activará el inicio automático. Toca permiso de aplicación. Habilitar archivos y medios. Activa la ubicación. Volver atrás. Ahora, desplázate hacia abajo. Pulsa ahorro de batería. Elige sin restricciones. Activa todos los ajustes. Ahora pulse borrar datos. Pulse borrar todos los datos. Pulse aceptar. Después del primer proceso, ahora siga el siguiente proceso. Ahora pulse en la tienda de Google Play. Pulse la opción de búsqueda. Escriba Mobile Legends y compruebe rápidamente si hay una nueva actualización de software para la aplicación Mobile Legends. Ahora, vuelve a tu Mobile Legends abierto. Ahora intenta jugar a los juegos y ver qué pasa. Después de seguir el proceso, por favor comenta abajo si todavía tienes problemas con Mobile Legends en tu Android. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.